Las familias indígenas que se encontraban ubicados en la Plaza Libertad ya fueron reubicados nuevamente y trasladados hasta el distrito de Paso Yovay, esto tras recibir respuestas por parte del Instituto Paraguayo del Indígena Indy y recibir al menos kit de alimentos que ya fueron entregadas a estas tres familias que vinieron hasta aquí, hasta la ciudad de Villarrica reclamando alimentos, caminos, arreglos de caminos y otros pedidos más que realizaron también al Indy. El día de ayer el secretario departamental de Pueblos Originarios, Amilcar Fernández, acompañó a estas familias hasta el distrito de Paso Yovay y realizó también la entrega de 300 kits de alimentos, de los 1.000 kits de alimentos que van a ser entregados a las diversas familias indígenas, que son 12 comunidades en general que están aquí dentro del departamento del Guairá. Veamos el siguiente material donde estuvimos conversando con el licenciado Amilcar Fernández, quien nos estuvo comentando sobre todo el trabajo que realizaron el día de ayer. Nosotros desde esta secretaría a través del ejecutivo departamental nos contratamos con la gente de la Indy, dieron también una respuesta inmediata, entonces le damos un acuerdo, el día de ayer pudimos trasladarle a tres comunidades, de hecho es que vinieron solamente representantes de ellos, no es que vinieron todos, y si llevamos un acuerdo les trasladamos y también ya les brindamos lo que ellos solicitaron, lo principal que eran los alimentos que ellos estaban precisando. También el compromiso de algunos pedidos como el caso de chapa, reparación de caminos, que faltan también poquitos, y salió todo bien, gracias a Dios. Ayer a la tardecita ya pudimos realizar todo el trabajo y hoy, Dios mediante, vamos a seguir trabajando y llegando a las comunidades, asistiendo con los alimentos que estamos recibiendo de la Indy. Claro, ¿qué es lo que ellos manifiestan en caso de no recibir el apoyo por parte de la Indy y nuevamente volverán a la ciudad? Sí, y esa es la constante, ellos por varias razones salen en los cascos urbanos, una es la cuestión de seguridad alimentaria, la Indy, cada dos a tres meses debe de proveer alimentos, también ellos salen por cuestión de tierra, también para reparación, mantenimiento de camino, acceso a comunidades indígenas, o sea, depende muchas veces de documentaciones porque muchos de ellos no tienen el carnet indígena y tampoco tienen cédula de identidad, entonces cuando es mayor uno tiene que viajar a la capital únicamente para realizarlo, o sea, cada caso es diferente, pero el de anteayer, ellos vinieron exclusivamente del caso de los alimentos que nos estamos recibiendo. Bueno, ¿y esto entonces ya fueron asistidos de vida? Sí, así mismo, ya cumplimos con esta gente, son tres comunidades, ahora vamos a llegar a las demás, nos faltan nueve, en el departamento tenemos 12 comunidades indígenas reconocidas luego por la Indy, entonces yo creo que el trabajo va a durar ocho días más en cuanto a la repartición de los alimentos. ¿Cuántos kits estuvieron entregando ayer? Ayer más de 200 kits hemos entregado para tres comunidades, tenemos previsto distribuir mil kits de alimentos a todas las comunidades indígenas del departamento. Bueno, y de esta manera estuvieron realizando la entrega de 300 kits de alimentos a estas tres comunidades indígenas que se encontraban aquí en la ciudad de Villarrica, ubicados específicamente en la Plaza Libertad.